Su Mundo TV Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros una vez más en esta emisión estelar de Noticias Su Mundo. Les saluda Michael Monegro, un placer estar con ustedes. Pasamos de inmediato con los titulares. Representantes de la Iglesia Católica aprovechan el inicio de la cuaresma para manifestar su posición frente al aborto. Continúa la consternación. A raíz de la muerte de Esmeralda Richies, sectores muestran preocupación por la vulnerabilidad de los estudiantes. El Santiago Gremio de Abogados anuncia marcha para protestar contra la inseguridad con la que ejercen el derecho. Oficina de Atención Permanente de Santiago dicta medida de coerción contra agente policial acusado de matar al niño Donnelly Martínez. Denuncian que sectores interesados buscan desarticular la estructura anticorrupción de la Procuraduría y sacar del escenario al titular de la PEPCA, Wilson Camacho. El director de Proconsumidor dice que República Dominicana es el segundo país con los precios de la canasta básica familiar más baratos. Iniciamos hoy con el Ministerio de Educación que reveló que durante esta gestión unos cinco profesores han sido suspendidos por acoso sexual a estudiantes. Tenemos los detalles a continuación con Víctor Erasme. El titular de la cartera educativa, Ángel Hernández, atribuyó estos casos a la descomposición social que está imperando en la República Dominicana. Claro, el ministerio ha suspendido a un docente dentro de sus atribuciones y esperamos que las acciones disciplinarias tomen su curso. En torno a la ordenanza 33-19 que permitía incluir en las escuelas la ideología de género, el funcionario manifestó que dicha propuesta fue dejada sin efecto hace tres años. Eso es falso, eso es totalmente falso. Esa normativa tenía tres años que había sido adoptada y no se ha hecho ninguna acción. De su lado, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, lamentó que la adolescente Esmeralda Richés haya fallecido tras ser sometida a una violencia extrema por falta de orientación sexual. La joven Esmeralda Richés falleció el pasado lunes 13 de febrero luego de una violación sexual de la cual se acusa al profesor John Kelly Martínez, quien enfrenta una posible condena de 10 a 15 años de cárcel si se le comprueba ese delito. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo. En otro caso que también conmovió a la sociedad, la Oficina de Atención Permanente de Santiago dictó seis meses de prisión preventiva contra el agente policial Alejandro Castro Cruz, acusado de matar al niño Donnelli Martínez en las festividades del Carnaval de Santiago. Martín Severino amplía. El cabo policial Castro Cruz cumplirá los seis meses de prisión en operaciones especiales para militares de mano guayabo en Santo Domingo Oeste. El impuesto es seis meses y deben presentar actos de combustible dentro del plazo de tres meses. Tres meses. O seis meses de prisión preventiva. ¿Están complacidos con esta medida? Por homicidio voluntario. Es la calificación profesional y eso se realiza cada tres meses. ¿Están complacidos con las medidas? En parte sí, hay una parte discutible que tiene que ver con el lugar donde va a cumplir la medida. El agente provocó la muerte del menor cuando junto a otros agentes de la policía, de forma agresiva y violenta, exigía al padre del oxiso que apagara la bocina en la que escuchaba música junto a otros amigos que disfrutaban del desfile de carnaval de la ciudad de Santiago. No estamos de acuerdo porque esa disposición de la juez, y la juez lo sabe, de que es abogado, de cual que lo sabe, violenta la disposición del código procesal penal y de la ley que crea el régimen penitenciario, la 224, que establece que el ámbito de la prisión del imputado, de los imputados, tiene que ser la jurisdicción del tribunal que le está asustando. El menor Donnelly Martínez fue alcanzado por un tiro realizado por el cabo Castro Cruz en medio de una discusión entre policías y el progenitor del niño, Anthony Martínez, porque alegadamente se negó a bajar el volumen de la música durante la celebración de las festividades del carnaval. Martín Severino, Noticias Su Mundo. El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, aseguró que no será fácil sostener una campaña de descrédito contra la actual gestión de la Procuradora General de la República, alegando que nunca antes se había hecho desde este órgano judicial un trabajo como el que actualmente se ha hecho. Veamos la historia con Yulisa Reyes. Tras considerar que es normal que se levanten sectores interesados en manchar la gestión de funcionarios, Servio Tulio Castaños Guzmán refirió que Miriam Germán se hace acompañar de un equipo que le ha sumado a su gestión. El presidente de la Finjus dijo que a lo interno del órgano judicial supremo se han determinado directrices para que los miembros respondan dentro de los procesos estilados a sus superiores. Si hay una institución que ha venido sobre la base de lo que son sus atribuciones, ejerciendo sus funciones, es el Ministerio Público, en esta ocasión bajo la dirección de la magistrada Miriam Germán. Las consideraciones surgen luego de que la Fundación Justicia y Transparencia expresó que a lo interno de la Procuraduría se trata de desarticular la estructura anticorrupción que se ha establecido en el órgano persecutor con el objetivo de lograr que queden impune casos de corrupción. Para desarticular lo que es la actual estructura anticorrupción que tenemos con Wilson Camacho al frente y por qué no también con la labor decidida de Jenny Berenice que vienen haciendo un formidable trabajo. Esto así parecería que con el propósito también de afectar lo que ha sido pues el desempeño de la gestión en su conjunto de doña Miriam Germán. Dañar la gestión de Miriam Germán que hasta ahora podemos decir sin lugar a dudas que se ha tornado positiva. Que se den situaciones, eso es normal. Ahí a fin de cuentas lo que hemos visto es que ha habido situaciones de diferencias de criterios que se han dado entre miembros de esa institución. En ese orden Castaños Guzmán exhortó a quienes pretenden obstaculizar el trabajo del Ministerio Público a permitir que la justicia dominicana haga su labor en beneficio del Estado Dominicano. Guzmán habló al respecto al participar en el aniversario de la voz constitucional que arribó a sus siete años. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo. Y el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, anunció una marcha en Santiago para el próximo 2 de marzo para protestar contra la inseguridad con la que operan en esa ciudad los profesionales del derecho. Surún Hernández recordó que en esa ciudad cinco abogados han sido ejecutados bajo la modalidad de crimen organizado. Es lamentable. Las muertes violentas de profesionales del derecho, no solamente en Santiago de los Caballeros, sino a nivel nacional, reflejan un mal de fondo, de impunidad y de ineficiencia, no solamente en la seguridad ciudadana, sino en los mecanismos de investigación con que cuenta el Ministerio Público. Surún Hernández afirmó que para el próximo 2 de marzo, todas las seccionales están convocadas para hacer sentir sus quejas en Santiago y pedir que los abogados asesinados en los últimos dos meses, sus casos sean esclarecidos. Seis nacionales haitianos en condición de ilegalidad, los cuales presumen que forman parte de las bandas armadas de Haití. El senador Iván Lorenzo dice que la soberanía nacional está en peligro y responsabiliza al gobierno central. Y es que se sospecha de que esos nacionales haitianos estarían vinculados a las muertes de agentes de la policía de ese país. Recientemente ahora en Duvergé acaban de apresar a miembros de una banda haitiana. Todo esto evidencia que no hay control en la frontera. Nosotros sometimos una resolución que buscaba investigar todo lo que tenía que ver con las investigaciones que tiene el Ministerio Público, con lo que tiene que ver con tratas, sobre todo de nacionales haitianos. Los nacionales haitianos no cargaban ningún tipo de documento de ley para ingresar al país. El presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe refirió que se hace necesario el trabajo de todos los países para detener las migraciones masivas ilegales a través de las fronteras. Aseguró que para ello habría que hacer inversiones económicas para la creación de mecanismos que prioricen diversos factores, entre ellos la seguridad. Alejandro Moreno, también presidente del Partido PRI de México, aseguró que el paso ilegal de dominicanos hacia México solo lo detiene el gobierno dominicano con la creación de empleos y mejores condiciones para sus ciudadanos. El tema migratorio, Wilson, es un tema global. Tú sabes que la migración no solo es aquí, la migración se da en el mundo. Creo que hay que atender el tema migratorio global de manera multilateral. El tema migratorio no lo puede resolver de manera unilateral un solo país. No se puede. Se tiene que atender de manera global. Tenemos que impulsar programas de atención, obviamente. Diversos sectores expresaron que el gobierno de Luis Abinader ha tenido un planteamiento pertinente con el tema de Haití, el cual durante los últimos años se ha mantenido sumergido en una crisis geopolítica y social. Sin embargo, reconocen que el país ha tenido una política vergonzosa de los otros gobiernos como las prácticas de corrupción que operaban en los consulados dominicanos. Por esas riquezas que nos da la naturaleza. Y yo creo que en el caso del muro, tiene que tomar en cuenta esas realidades también, para preservar todos esos recursos que están aquí. Deben ser cordiales, culpables, y debemos de alguna forma entenderlo. Estamos condenados, obligados a vivir en una misma isla. Este miércoles inició un periodo de 40 días de reflexión y meditación sobre la vida y obra de Jesucristo. Se trata de la cuaresma que los católicos la guardan con devoción y entrega. Veamos el reporte con Vanessa Valdés. Miércoles de ceniza, una de las tradiciones sagradas de la Iglesia Católica a nivel mundial, que comienza con la cuenta regresiva de 40 días hasta el inicio de Semana Santa. La comunidad católica se congregó en las celebraciones eucarísticas para recibir la imposición de la ceniza por el sacerdote. Una de las cosas que estamos haciendo en estos días, orando por la paz, especialmente por la guerra que hay en Rusia y Ucrania, también un motivo de oración es pedir a Dios por la iglesia de Nicaragua. Allí se está viviendo una situación muy difícil a causa de la persecución y en estos días nos ha dolido mucho el terremoto de Turquía. Con el miércoles de ceniza, inicia el tiempo fuerte de oración y ayuno. Y exhortar a otros a que se acerquen a Dios, porque estamos sacando a Dios de nuestra vida. Y yo creo y confirmo, por mi fe que tengo, que al sacar a Dios de nuestras vidas, viene todo lo que está pasando. No le meto miedo, señores, sino que nos acerquemos a Dios, que lo más importante, sin Dios no somos nadie. Un día muy importante del inicio del tiempo de cuaresma, un tiempo muy especial de recogimiento, de interiorización y sobre todo, como dijo el sacerdote, de hacer un esfuerzo más por hacer el bien al otro. Yo tengo aquí 50 años, pues yo tengo 86 y estoy tan satisfecha de Dios. Y le doy gracias por permitirme una vez más estar en su presencia y recibirlo sobre todo. Hoy comenzamos, como tú sabes, el viento de ceniza, que es este tiempo de penitencia. La Iglesia Católica en este periodo llama a los fieles a la conversión y a prepararse a vivir la pasión, muerte y resurrección de Cristo durante la Semana Santa. Como mi madre me enseñó, sí se lleva una tradición como hoy, como hoy, no sé, como el caldo, cosas así. Cristo resucitó hace tiempo y hoy en día nosotros, los cristianos, no llevamos esa religión. Somos personas diferentes porque Cristo está vivo hace tiempo. La tradición de imponer las cenizas se rebota a los tiempos de la antigua Iglesia. Vanessa Valdés, Noticias Unmundo. A propósito, representantes de la Iglesia Católica realizaron una misa por el inicio de la cuaresma frente al Congreso Nacional donde se manifestaron con el objetivo de clamar por el fin del aborto por un Código Penal provida y constitucional como así también por el curso de la violencia en el país. Pero ya después que una persona está en el proceso de gestación ya en el vientre de su madre no se le debe quitar la vida. Lo mismo que no se le debe quitar la vida a una persona ya nacida. ¿Dónde están las leyes que apoyan a la mujer para una maternidad sana? ¿Dónde están las leyes de salud? Donde nosotros estamos dándole a la mujer la oportunidad de poder tener un embarazo sano. El padre Mario de la Cruz exhortó a los congresistas a realizar un Código Penal que respete la vida previo a la campaña que tiene como nombre 40 días por la vida e informaron que estarán en la parte frontal del Poder Legislativo durante toda la cuaresma de 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Desde el pasado 4 de febrero está desaparecido el niño Rainer Ciprián Montero quien reside junto a sus padres en el sector valiente de Boca Chica. Su madre se queja de que las autoridades no le han dado la importancia al caso para dar con el paradero de su hijo que este martes tiene ya 19 días sin saber nada de él. De acuerdo a Delicet Montero madre del infante al percatarse de que el niño se había extraviado se activó en la localidad un operativo de búsqueda junto a los vecinos del lugar pero no encontraron ningún rastro del menor. El gobernador del Banco Central Héctor Valdés Albizu recibió la visita de la directora asociada para servicios bancarios y financieros de la Oficina de Atención Técnica del Tesoro de los Estados Unidos Audrey Lindthorst y eso fue en su primera visita oficial a la República Dominicana donde estuvo acompañada por María del Pilar Bonilla Suárez consultora experta en operaciones y tales como garantías mobiliarias y también garantías recíprocas. Veamos más con Ernesto Trinidad en las finanzas. Valdés Albizu inició expresando su agradecimiento por la solicitud de llevar a cabo la reunión valorando el apoyo significativo que la Oficina de Asistencia Técnica del Tesoro de los Estados Unidos ha provisto al Banco Central y al país en materia de banca digital y subagentes bancarios así como la elaboración del proyecto de ley de garantías mobiliarias aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo así como su reglamento de aplicación aprobado por el presidente Luis Sabinader mediante decreto que a su vez coloca en funcionamiento el registro electrónico que operativiza la citada normativa. El Ministerio de Trabajo invita a las personas interesadas a participar en las jornadas de empleo que serán realizadas este jueves 23 de febrero en María Trinidad Sánchez y el viernes 24 en San Pedro de Macorís se llevarán a cabo en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. La jornada de María Trinidad Sánchez será realizada en el edificio Oficinas Gubernamental ubicado en la calle 27 de febrero y la de San Pedro de Macorís será en la gobernación provincial ubicada en la calle Francisco Domínguez Charro número 8. Con una inversión de 225 millones de dólares SIVA entregará 210 megavatios de energía al desarrollo del país. En una ceremonia encabezada por Abinader quedó inaugurada la primera fase de la central termoeléctrica a gas natural SIVA Energy ubicada en el municipio de Boca Chica provincia de Santo Domingo Ernesto Trinidad Noticias Su Mundo El director del Instituto Nacional de los Derechos del Consumidor Proconsumidor Eddie Alcántara aseguró que los altos precios de los alimentos es una situación global y no una excusa de las autoridades para justificarse expresó que ante esta situación desde Proconsumidor han logrado arribar acuerdos con detallistas y mayoristas para disminuir el porcentaje de beneficios que los productos puedan llegar a precios más bajos al consumidor Es que hay un problema internacional que está generando una alza en las materias primas fundamentales que países como los nuestros que dependen de muchas de ellas para poder producir tenemos que acudir a esos mercados que están fragmentados en este momento porque el presidente por un decreto no puede parar la guerra entre Rusia y Ucrania Alcántara expresó que pese a esta situación somos el segundo país con los precios de la canasta básica familiar más abaratados y que el alza de la materia prima de algunos productos es el principal factor de esa situación pero que esa situación mundial no ha ocasionado escasez de ningún alimento en el país El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas de NCD José Manuel Cabrera Ulloa manifestó que en lo que va de gestión se han incautado alrededor de 100 mil toneladas de drogas Martín Severino nos cuenta más El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas José Manuel Cabrera Ulloa informó que en lo que va de gestión ha logrado incautar casi 100 mil toneladas de drogas En lo que va de gestión de gobierno ya pasan las 80 toneladas de drogas incautadas en la República Dominicana y es un trabajo de todo de todas las instituciones que intervienen en la lucha contra el crimen no es un logro única y exclusivamente de la Dirección Nacional de Control de Drogas sino de la República Dominicana Cabrera Ulloa manifestó que los duros golpes que han dado al narcotráfico han representado grandes inmovilizaciones monetarias a quienes se dedican a esa ilícita actividad Nosotros por estrategia no nos gusta hablar de precios lo que si yo le puedo confirmar es que en dinero líquido tanto efectivo como en propiedades esta gestión de gobierno ha inmovilizado más de 60 millones de dólares Con respecto al caso de la pareja de esposos de La Guayiga cuyos cadáveres fueron encontrados en un pozo séptico recientemente y que en dicho hallazgo participaron agentes de la DNCD dijo que su presencia allí era solo de cooperación Nosotros cuando tiene que ver algún hecho que afecta la vida humana nosotros apoyamos la policía y es la policía la que tiene el dominio de la investigación entonces mal podríamos nosotros opinar con relación al desarrollo de esa investigación Cabrero Ulloa resaltó también los buenos lazos que las actuales autoridades tienen con países hermanos en especial con los Estados Unidos con los que existe una cooperación y un intercambio de información que ha sido vital para el buen trabajo que ha venido desarrollando esa institución Martín Severino Noticias Sumundo y así concluimos esta emisión estelar de Noticias Sumundo gracias por habernos acompañado en la noche de hoy será hasta mañana si Dios quiere en una nueva entrega buenas noches su mundo su mundo TV